La noche fría es la ocasión El mar sereno solo será yo La luna llena entra en la habitación Y de contigo llega hasta los dos Los dos Un beso a beso recorro su cuerpo Y Claudia se vuelve todo mi universo Las olas batiendo rompen el silencio Claudia viene y va como las olas del mar Del mar Así como el mar Deja Claudia huellas en mi arena Son enormes si se van Y si vuelve lo hace despacito Si es tan bonito Venla llegar ¿Qué te pasa?